¿Qué te recuerdan estos temas? Quiero vivir junto a tu corazón Junto a tu corazón Yo conocí el amor Sin pensar me enamoré de un corazón Que se burló de mí Al final junto a tu corazón Yo me atreví a soñar Y a buscar entre tus besos la pasión Que siempre quise hallar Que murió junto a tu corazón Siempre junto a ti Mi vida Junto a tu corazón Yo me entregué mi amor Para que lo mejor de mí Te di y la ilusión perdí Junto a ti Junto a tu corazón Sé ya está mi razón De vivir y al recordarte Cada noche Cada día Cada instante de mi vida Sin tus besos Sin tus besos Yo quiero morir Con tus recuerdos Cada noche Cada noche Cada día Cada instante Cada instante De mi vida Sin tus besos Que agonía Yo quiero morir Yo quiero morir Súbalo, mi amor Súbalo, mi amor rouro Pat Gel Pat Krist quality Música Cuando más tu voz me llamaba Cuando más mi amor Te acercaba Me llego diciéndome No sé qué Yo estoy bien Mi llamaba Maturó mi mente y mi corazón Desayó mis ansias y mi ilusión Y logró que algo cambiara en mí Amor por ti, mis sueños Él me dijo su valor, ese amor no es para ti Y yo tonta, tonta fui, alejarte así de mí Hoy me muero sin tu amor, ahora siento un gran dolor Y he perdido la emoción, me ha apagado el corazón Paz, grato, viva Como tú vida mía Yo no encuentro en la tierra otra mujer La he buscado en Namibia En los Alpes, en los Chancelices He cruzado los pares Y de paso subí en la Torre Ibel Caminé por Manhattan Y llegué al Emparese No, 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 como tú no hay en esta vida Como tú no hay ninguna Como tú no hay que me comprendas Como tú no hay que me acariciar Como tú me acariciar Ni en la China ni en la Siberia Como tú no hay ninguna Para mi travesía Al buscar otro amor igual que tú No lo hay en Barcelona En Los Ángeles, tiempo a la luz Recorrí Bariloche Y no pude encontrarlo en el Big Bang Y de paso por Tokio Yo viajé en el Chintancen No, 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 como tú no hay en esta vida Como tú no hay ninguna Como tú no hay que me comprendas Como tú no hay que me acariciar Como tú no hay que me acariciar Ni en la China ni en la Siberia Como tú no hay ninguna ¡Oh, yeah! Bad Crash DJ Por una lágrima de amor, de amor fingido Yo la razón Por ti he perdido Ya tantas veces Tu mentira y perdonado Que ya de ti Yo estoy cansado Y hoy otra vez Me has convencido Con esa lágrima de amor, de amor fingido No partiré No partiré Ya no habrá olvido Aunque yo tenga que vivir arrepentido Por una lágrima de amor, de amor fingido Yo la razón Por ti he perdido Ya tantas veces Tu mentira y perdonado Que ya de ti Yo estoy cansado Más de una vez Me has engañado Más tú me dices Que eso no es ningún pecado ¿Qué voy a hacer Con tal descaro Hacerme el tonto Sentirme fracansado? Descansada Bad Crash DJ Bad Crash DJ Bad Crash DJ Bad Crash DJ